Sí, creo que... ¡Ay! Creo que estoy grabando Sí Es raro grabarse con el celular porque como que no tiene la misma calidad, pero sí El día de hoy fui a la... a los libros usados Fui a muchas tiendas de libros usados y compré dos libritos Los cuales están un poco muy bastante sucios Así que ahora los voy a limpiar Y quise grabar esto porque seguramente les voy a mostrar después los libros Les voy a contar que los compré en los libros usados Seguramente me van a preguntar cómo lo hice para limpiarlos Porque están súper sucios, así que voy a empezar a hacerlo ahora Y esto va a ser como una especie de video diferente en el canal Así que de partida me disculpo por la calidad del video porque estoy grabando desde el celular Así que eso, vamos a partir ya Los materiales que vamos a ocupar son algodón Alcohol, desde que todo el mundo tiene en su casa Y estos son los libros que compré que es el truco de los espejos Y este libro es 10 negritos Y por el otro lado trae el asesinato de Rogelio A. Croyd Me disculpo por la mala pronunciación del apellido Y por último un pincel Lo primero que voy a hacer es limpiar las portadas de ambos libros En este caso voy a partir con el del truco de los espejos La portada de este libro es más gruesa Y voy a pasar un algodón con un poco de alcohol Pero tiene que ser una gotita O sea, que no quede como estrujado el algodón Y se lo voy a pasar en la portada para poder limpiarlo En la contraportada y en el lomo para sacarle la suciedad Con el de 10 negritos es diferente a la portada del truco de los espejos Porque es un material como de tela Así que tiene que ser con mucho cuidado la limpieza de este tipo de material Ahora con una goma voy a borrar lo que tiene escrito el libro Que es básicamente el precio Ojalá sea una goma mucho más firme de lo que es la mía Porque al ser en barra se dobla Pero ojalá que sea como estas gomas más gruesas Lo siguiente es que con el pincel Que previamente tiene que estar limpio Obviamente vamos a limpiar la parte de la costura del libro Para poder sacarle el polvo que pueda tener por dentro Para que no contamine las hojas Es solamente pasar de arriba hacia abajo en el mismo sentido Y eso hay que hacerlo en todo el libro Porque no sabemos exactamente donde puede estar el polvo Ya después de haber limpiado todo el libro por dentro con el pincel Lo que voy a hacer ahora es pasarle el pincel en la parte de arriba del libro En este caso no veo que el libro necesite pasarse una goma Pero si estuviera muy sucio esa parte del libro Pueden pasar una goma apretando el libro muy fuertemente Un consejo es que nunca le pasen lija en esa parte del libro A menos que la restauración la estén haciendo personas que sepan Porque puede ser de que el libro al final salga más perjudicado Del bien que le vamos a hacer Así que yo no recomendaría pasar una lija He visto que otras personas lo recomiendan Pero no es como apto si no sabes manejarlo He terminado la limpieza del libro y quedó de este modo Con el de 10 negritos lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento para limpiar la portada Pero como este es de un material mucho más delicado Porque es de tela por decir algo así Le voy a pasar un algodón con un poco de alcohol Pero muy poquito, algo muy mínimo Porque si no podemos dañar el color de la portada Y voy a borrar lo que tenga escrito por dentro En este caso el libro está un poco despegado en la parte del lomo Entonces lo que voy a hacer es buscar cola fría Si es que tengo Lo voy a arreglar Y si no tengo cola fría lo voy a dejar así tal cual Y ya se los mostraré en otro video como lo voy a pegar Ay si No tengo cola fría Voy a buscarlo Lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el libro anterior Y es pasarle el pincel hoja por hoja para limpiarlo Se me hace que este va a salir mucho más cochino Y como una recomendación es que si no tienen cola fría O el pegamento especial que hay para arreglar los libros No le pongan nada No le pongan ni silicona fría ni caliente Ni agorex blanco Ni agorex ni... ¿Qué tal cosa puede ser para pegar? Pegamento en barra Pegamento en barra tampoco Scotch Ni... ¿Cómo se llama este Scotch? Que es como pegote Ni pegote Porque lo que va a hacer Va a hacer que el libro quede mucho peor Bueno chicos Y eso fue el video Espero que les haya gustado Los libritos quedaron así Quedaron súper súper bonitos Limpios No les digo lo sucio que estaban Y nada Espero que les haya gustado este video Súper mega improvisado Súper casero No sé si quieren que les haga Algún especie de recorrido Por las librerías A las que voy a empezar a ir Para encontrar libros usados Porque desde ahora Quiero buscar más libros usados No sé por qué Pero ahora quiero comprarlos Así que Espero traerles videos como este Un poquito más elaborados Con mejor calidad Porque este de verdad salió Súper improvisado Los iba a limpiar Y fue como Oh puedo grabarlo Para mostrarles cómo lo hago Y si compran libros Acá en Concepción En libros usados Denme el dato Para poder pasar a esas tiendas Así que Eso Espero de verdad Sinceramente Que les haya gustado este video Como siempre Les voy a dejar todos los links A mis redes sociales Acá abajito En la cajita de la descripción Y disculpen por la improvisación En el video Pero quería grabarlo Para mostrarles Cómo es que hago Todo esto Y nada Espero que usted esté muy bien Me despello como tres veces Pero adiós Bye ¡Suscríbete al canal!